¡Mónica Pardo y Cristina Campuzano! ¡Eso! 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 Chicas, gracias por estar acá en Telemedellín. Los telemedellinenses estamos felices de tenerlas en nuestra pantalla, que es la mejor del orbe y de todas las estrellas. Ustedes sin duda ninguna representan de manera excelente a la mujer. Son idóneas para la actuación, por demás proyectan valores. Chicas, gracias por estar acá. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Te hago Carolina, qué rico estar con ustedes aquí en el programa. Un saludo a... ...medellinenses. Telemedellinenses son nuestros fieles. Televidentes, los telemedellinenses. Así es, qué rico tenerlas a ustedes acá. Y empecemos esta entrevista precisamente preguntándole a ustedes nuestras pandémicas favoritas, qué piensan, a cuál serie además están pegadas y cómo ven todo esto, cómo tan, no sé, cómo tan astral, cómo ven la gente que está pegada a tantas cositas. Sí, tan loco. Tan pandémico. Tan pandémico, sí. Pues mira, nosotros hemos pasado, yo creo que por todos los estados de la pandemia. Tanto que por eso yo creo que surgió esta serie. Ya Moni les contará cómo salió la idea original. Pero hemos pasado por todo, por la creatividad, por la negación, por el descanso, por la felicidad, por el desespero. Sí, definitivamente pues es un tema que toca adaptarse y entender que ahorita nos toca vivir una realidad pues muy lindica. Bueno, precisamente Moni, cuéntanos cómo surge la idea. Ya Cris nos anticipó. Entonces aprovechemos el hilo conductor. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo nace? Pues como que yo estaba realmente tratando de hacer cursos online, tratando de un poquito desarrollar mi creatividad, pero no encontraba como algo realmente para hacer que pudiera sacarlo a la luz en esta pandemia. Y un día se me ocurrió hacer una serie que tuviera que ver con algo que yo estuviera viviendo. Entonces dije, un momento, yo vivo con una actriz, que es amiga mía, que es una actriz, tengo que aprovechar esta situación, me voy a inventar una historia y me inventé pandémicas. Y dije, voy a hacer una serie web de comedia donde se exacerben las situaciones que se viven dentro de la pandemia y de dos mujeres que se reinventen en el escenario de esta cuarentena. Así es, Moni. En ese momento en el que te sientas a escribir, porque tú eres la que dirige y escribe Pandémica, ¿cierto? En ese momento en el que te sientas a escribir, porque ya este tiempo que se vuelve tan atípico, muchas veces uno a veces se queda precisamente sin eso, sin planes. ¿Cómo haces tú para escribir un nuevo capítulo pensando en no repetir ya las situaciones que estamos pasando? Pues la verdad es que la primera temporada la escribí en un solo envión. Derecho. Inventé unas situaciones y todo fue como sucediendo orgánicamente en mi cabeza. Y dije, bueno, no sé si va a haber segunda temporada, no sé exactamente cuál va a ser la continuación de esta historia, pero me inventé una historia redondita de cinco capítulos que funcionaron muy bien y por eso vamos a tener una segunda temporada. Tienes que hacer un episodio en la vocería de muchos esposos colombianos y habitantes del Orbe sobre lo pandémico que puede convertirse a acumular los platos del desayuno, del almuerzo y de la comida. Eso es un pandemonio. Ahí en la escena parecía que de hecho ya salió en la primera temporada. Tiene vuelta un desastre. Cris, ¿y qué pensaste tú después de estar en esas producciones o lo que hemos visto a lo largo de toda la vida, que son grandes producciones y esta vez en irte con tu amiga a decir, listo, voy a actuar y lo hago desde mi casa? ¿Cómo fue? Pues mira, la verdad yo le agradecí mucho a Moni porque creo que sí la televisión a nivel no solo colombiano, sino mundial, está teniendo un cambio hace cinco o siete años. Sí creo definitivamente que los actores tenemos que entender que tenemos que empezar a generarnos nosotros también nuestro propio trabajo, que las plataformas se están cambiando, que ahorita hay muchas formas creativas de hacerlo, que con un celular puedes hacer literalmente una serie. Me pareció muy chévere, confío mucho en el trabajo de Moni. Moni ya había escrito, no dirigido una hora de teatro y yo conozco su trabajo, entonces me animé. Yo soy muy activa, entonces estaba un poco aburrida, encerrada, porque yo tengo la televisión parada, el negocio parado, todo, entonces me animé muchísimo y sí definitivamente estoy tratando yo como actriz de hacer la tarea de empezar a buscarme y a generarme nuestro trabajo y ahora con Moni. Y además ella es la productora de la serie, que eso también surgió orgánicamente. No, en serio. Sí, pues yo les cuento, yo tengo una productora que monté hace un año, que apoyo mucho a los emprendedores colombianos y también he movido algunos contenidos de serie en México. Y entonces cuando fue esto, elija Moni, listo, pero entonces yo quiero hacer, así sea chiquito, el tema de la producción. Entonces, buscando los patrocinios, los canjes, como todo el tema de las marcas, toda la conversación de ese tema con los actores. Y ha sido muy interesante porque creo que ambas como que hemos de verdad empezado a hacer nuestras labores directora y escritora y yo hoy productora porque sí me interesa mucho como meterme en ese campo a futuro. Sí. Entonces ha sido una experiencia bien bonita. Qué bueno, además porque se han podido integrar y sacar las recursividades a que tenemos todas las mujeres a flor de piedra en cualquier momento. Moni. Dime, dime. No, que no te imaginas qué tanto, ha sido increíble. Tan bueno. Moni y Cris, ¿qué viene entonces para la segunda temporada? ¿Qué le podemos contar de adelanto a esas personas que están ahí súper pendientes y que se vieron estos primeros cinco capítulos muy exitosos, por cierto? Gracias. Pues sí, para la segunda temporada lo que viene es que ya presentamos a los personajes, ya empezamos a mirar cada una cómo va a ir cambiando en esta pandemia. Y en la segunda temporada les pasan muchas más cosas, interactúan con más personajes, vienen nuevos actores. Entonces, uy, realmente lo que pasa es que sí, que se meten en otras situaciones que no solo son presentar cuál es su personalidad, sino también hay aventuras, digamos. Yo les quiero... Casi todo el elenco de la primera temporada está menos solo un actor que no nos pudo acompañar. Y están todos ellos y entran otros cinco personales, cuatro. Sí. Tenemos un actor invitado mexicano, va a estar muy divertido. Chicas, Cristina y Mónica, antes de iniciar con ustedes, Carola Flowers, Carolina Flores, la flor telemedellinense, conversábamos sobre series que predijeran de alguna manera hechos futuros. Mencionaba el suscrito, los supersónicos de los años 60 y los Simpsons. ¿Qué serie recuerdan ustedes o algún episodio de alguna película en este menester, en este relato? Yo creo que Blade Runner, de pronto. Sí. Una de esas películas futuristas. Yo la verdad te digo que no, a mí no, yo no mucho porque yo no soy mucho de ciencia ficción. Sí. Lo reconozco. Entonces estoy súper desactualizada hace años. Pero hasta Black Mirror, que es nueva que tiene que ver con este lenguaje. Yo pensé que Cristina me iba a decir, dejémonos de vainas, de producciones punch. Y yo, bueno, pues, vea, que estamos pues como en el mismo relato de aquellas épocas de la televisión, claro, que a usted no le tocó, eran dos canales. Uno era de un dígito que todavía existe y había uno, el canal A, que era un león. Pero el león sí me tocaba. Canal A, canal A, sí, ese sí me tocó. Ah, bueno, claro. Pues tenía como cinco años, pero sí me tocó. Le tocó, le tocó, le tocó. Apreciada, Carolina. Chicas. Bueno, qué chévere, qué chévere que toda la gente de Medellín esté también como viéndonos. Hemos estado en algunos espacios de Teleantioquia y estamos felices que todo el país estén viendo la serie. Y además va a estar Tatiana Los Ríos, que es de Medellín. Va a estar Susana Posada, que también es de Medellín. Oye, sí, hay gente. O sea, ya esa serie tiene una partecita de nuestro corazón. O sea, allí hay varios medellinenses. Ustedes tocaron las cuentas de otro canal regional, pero llegaron al epicentro de los medios de comunicación en Colombia. Los telemedellinenses ya van a regar esa voz porque este es el mejor canal local del país. Apreciadas amigas, por demás pedirles que nos repitan las redes sociales de este particular e innovador proyecto en la televisión y en las redes. Bueno, entonces, chicos de Telemedellín, a mí me pueden seguir en arroa Cristi Campuzano en Instagram y Twitter y Cristi Campuzano actriz en Facebook. Y a mí, pues yo solamente tengo Instagram, es Mónica Pardo Vélez. Y pues la serie la pueden ver en los dos Instagrams y en YouTube, en el canal de Mónica Pardo. Y me surgió una inquietud, ¿cómo hicieron con el tema de la edición, de la cámara, fue a celular? ¿Cómo combinan todo eso para ese producto que realmente cumple las expectativas? Tenemos una editora que es María Paula Riveros, que ya está haciendo todo el trabajo profesional de la edición. El tema de la cámara, Mónica tenía muy claro como los planos, cada encena la tenía súper concebida desde donde lo iba a hacer. Y me hizo muy bien la tarea como lugar de cámara. Le hicimos con mi celular, por el que estamos hablando. Y con la puerta comprada fue con, ni siquiera con trípode, fue como con la mayor recursividad posible, colgando ganchos de estos, para hacer lives, colgándolos de las puertas, de los muebles, con los puentes culturales, todo muy recursivo, ya en la segunda tenemos trípode. Aún nos va organizando, a nosotros también, en mi caso particular, yo también estuve dos meses en teletrabajo haciendo el noticiero desde mi casa. Y allá yo también montaba el celular donde pudiera, en una vela, sostenía con un labial. O sea, la recursividad, sí. La recursividad nos sale a todas las mujeres. Chicas, ¿qué viene para ustedes después de pandémicas? ¿Cómo se imaginan entonces esa vida? ¿O después van a seguir con pandémicas después de la pandemia? Pues hemos pasado por varios estados. Hay días en que decimos, no, qué delicia, y tenemos ganas de pronto de hacer una temporada en México, porque Moni vivió en México y yo estoy radicada hace cuatro años en México, entonces les cuento, yo apenas abro fronteras, a mí me toca irme, porque si no pierdo mi residencia mexicana. Entonces estoy animando aquí a la Moni a que si sea una semana nos vayamos. Hay días en que decimos, bueno, ya, quedó bonito, cerrar el tema, de pronto hacer otras cosas. Bueno, ya fue, ya la pandemia, yo igual cuando termine tengo que seguir grabando Pa' Quererte, que es la serie de RCN en la que estoy, que estábamos parados por pandemia. Sí. Entonces, digamos, mi proyecto más inmediato, pero sí, si hiciéramos algo de pandémicas, sería bonito hacer un ex-pandémicas. Exacto, como también poner algo como, cómo va a ser la nueva normalidad. Ya estamos ambas un poco en el ejercicio de decir, bueno, ya no estamos tanto en pandemia, sino ya un poquito como retomar las actividades, empezar a tenerle un poco menos miedo a salir después, pues igual con todos los protocolos, pero ya estar más en la calle. Ya la idea del resurgir y de esos cambios para la nueva normalidad. Sería divertido hacer, seguir con los personajes. Hemos pensado también en poner como las aventuras de Carmen Ibero y seguir como con todo este tema de sketch divertido, hacer muchas cápsulas de las dos, sobre todo nos parecería en redes. Vamos a ver. Y es que ese tema de los polos opuestos en la personalidad se ve maravilloso en ese relato. Una persona psicorrígida y otra, por el contrario, súper relajada. Entonces, es una combinación bien bonita que precisamente pueden llevar a un nuevo discurso como lo propone la preciada Cristina Carola Flauas. Gracias, gracias, Andy. Sí, que nos hemos divertido mucho, ha sido muy divertido hacer comedia, yo hace muchos años no sé comedia, y es muy chévere, definitivamente. Bueno, entonces uno... Y el que escribió Moni Mori, escribió muy claro sus personajes, la dirección también tiene como... Yo a veces quiero proponer, dicen, no, esa eres tú, esa no es Carmen, porque a veces se me sale la Cristina. Claro, sí, exacto. Yo creo que eso ahí es duro, cuando uno está, digamos, ejemplificando sus acciones cotidianas bajo un personaje, y son también las cotidianas de uno, a veces eso puede ser ahí un poquito difícil. Muy tesas las dos, las admiramos demasiado. A ustedes dos, entonces... Gracias, Andy. A ustedes dos, entonces, ¿qué les podemos preguntar de qué han hecho en esta cuarentena? O sea, si lo que hacemos en cuarentena ya lo plasmaron en video, ya lo están haciendo, pero ¿qué hacen ustedes, entonces, en esos tiempos donde no están en función de pandémica? Yo tengo cuartos, entre comillas, las dos somos muy activas, Mónica, sobre todo madruga mucho, yo no tanto, pero yo trasnocho mucho. Yo sigo mucho con el tema de mi tienda de ropa que tengo en Bogotá, que ahorita está cerrada, pero pues pendiente de los envíos, unos desafortunadamente se me han perdido, pero bueno. Y viendo que sigue para Cana, como productora, con apoyando los emprendimientos, hemos hecho un par de castings aquí encerrados, pero pues el tema de tele también está parado. Yo me he dedicado, yo creo que aparte de pandémica, como a tantas cosas, en realidad, yo me la paso viendo series y me la paso como haciendo, hago yoga casi todos los días, es verdad, y hago cursos en Masterclass, que me parece una plataforma que tiene cursos súper interesantes, como cosas así, pero más que todo como que para mí ha sido la actividad principal, ha sido la serie, y bueno, como me llegan los libretos de RCN, leerlos y prepararlos para ver si algún día empezamos a grabar. Hemos comido mucho, yo he comido mucho. Hemos cocinado rico, ¿no? Hemos cocinado rico, hemos comido mucho porque muchos restaurantes que les ha gustado mucho la serie nos han mandado cortesías y patrocines, entonces gracias a Dios nos han consentido, y aparte porque estamos mucho también en la onda como de apoyar y promocionar como actrices, que la gente pues pida los domicilios de restaurantes, que ahorita es un momento como tan difícil para ese gremio, hicimos una común y me apoyó en una campaña que hicimos de Alimentemos Nuestros Héroes, a través de mí, eso fue antes de pandémicas, hicimos una campaña con otra gente que, el hashtag era Alimentemos Nuestros Héroes, que llevamos 1.200 almuerzos a gente del sector salud, médicos, enfermeras. ¡Qué lindo eso! Sí, fue súper bonito. Con varios amigos actores. Con varios amigos hicimos un video y muchísima gente nos apoyó, eso estuvo muy bonito. Entonces también como un poquito de todo es lo que nos permite el encierro. Sí, exacto. Y entonces yo les tengo que hacer esta pregunta porque es que ya nos ha pasado con muchos invitados. Ustedes también son de las que para estas entrevistas se arreglan de la mitad para arriba. Las voy a hacer parar. ¡Sí! Ponchadas, ponchadas en primer plano, primicia. Noticias Telemedellín en desarrollo. Vemos la actitud. Bárbara de estas primerísimas actrices de Colombia. Se visten de para arriba, de la mitad del cuerpo hacia arriba. De resto, operación relajo. Sonny, ¿por qué no mostró? Está en cuquitos. Otra cosa súper pandémica que les vamos a mostrar. Muéstranos. A ver. Esta es literalmente nuestro trípode, no el pro que está allá, pero con esto empezamos también a hacer los likes. Lo que pasa es que cuando están... Chicos, se los recomiendo, ponen el celular, no se tapa el volumen, le cabe el cable, maravilloso. Cuando es horizontal, si toca con libros, como estamos haciendo ahorita con ustedes. Los recursos de la pandemia. Sin duda, ninguna. Niñas, a ustedes también les tenemos que pedir que siendo esas mujeres incluyentes que son, aprovechemos como estos espacios para darle un mensaje a todas esas personas, incluso actores y actrices como ustedes, que psicológicamente esto no les ha jugado tan buena pasada como a ustedes, que ya tenemos una serie fantástica, sino que los tiempos son de reinvención, de que todos podemos sacar lo mejor de cada uno. Grabamos con la licuadora, como ustedes nos mostraron, entonces para que también seamos esas personas y sea aliciente para los demás, de que vamos con toda. Pues yo creo que invitarlo realmente ha sido un ejercicio que nos ha llenado mucho la cabeza, que es muy importante sobre todo para la gente creativa, y también el corazón, porque pues también hay días difíciles, días que el encierro cuesta, días que a veces es como 15 días más, 15 días más, 15 días más, y hay días ciertos, Mónica, y yo de día, yo creo que hay que, no sé, me decía el otro día una terapeuta como, hay que tratar de imitar las cosas que te hacían feliz cuando estabas afuera, imitarlas adentro. Así sea, ponte el vestido, bueno, si te entra un rayito del sol por la ventana, pues afolédate un rato, y hoy es Mónica, pero sí, total. Hace el punto, yo a principio era muy perezosa, por ejemplo, para todo el tema de su videollamada, porque como que me aburría, ya una vez empecé a hacerlos, como que también lo motivan a uno a hacer lives, es algo que hemos descubierto, cada una ha tenido su tema como actriz, me haces unas entrevistas, yo hago un tema con varios que me interesan, muchos de emprendedores colombianos, y eso también ha sido como otro canal de comunicación, que a uno lo motivan y lo hacen sentir un poco más en conexión con el mundo exterior, y sí te das a sentir activo y útil, que creo que es muy importante. Chicas, precisamente para ponerlas en conexión con el mundo exterior, más allá del orbe con todas sus estrellas, tengo una pregunta culmen, magnificente, compleja por demás, que puede cambiar esa amistad que estaban haciendo en esta videollamada. Chicas, ¿creen en las excelentes energías del universo? Y claro, maravilloso, pues aquí en De Locos, los telemedellinenses, tenemos una dinámica maravillosa que se llama los electrochoques de la buena suerte. En esta videollamada, una vez finalice el conteo regresivo, apreciada Cristina y apreciada Mónica van a recibir una descarga eléctrica que las va a mandar, mejor dicho, directamente al botadero de Doña Juana, en una explosión magnificente, porque eso es lo que les deseamos a ustedes, gracias por existir, gracias por ese relato positivo, propositivo, de valor, de resiliencia y de construcción. Esperen pues que ya van, ya van los electrochoques. Mucha fuerza y mucha fe para ese milagro que se llama Leia, que es su hija que está saliendo adelante. Señoras y señores, damas y caballeros, chiquitos, chiquitas, alopésicos y peludos, gordos y flaquitos, se vienen los electrochoques de la buena suerte. Ten, three, two, one, ignition sequence start. Las electrochoques de la buena suerte para Cristina y para Mónica, arde Bogotá, señoras y señores, con Dinamarca está en llamas, arde la séptima, señoras y señores, ¿dónde está Williamcito?